... Érase una vez un joven romántico llamado Jack... ...que estaba casado con una dulce mujer llamada Sharon. No, lo siguiente que querrás será hacer el amor. Juntos se fueron de vacaciones a un castillo encantado. ¡Atranquen sus puertas! ¿Cuántas veces tengo que decirte que no? ¡Estoy agotada! Pero, pero, pero no has visto... Allí Jack se enamoró de Mary. Pero había un problema. Mary llevaba muerta doscientos años. Hoy hasta los toros son maricas. Ahora es el fantasma el que persigue a los invitados. Jack, ¿no intentarás decirme que tienes un ligue con una fantasma? ¿Cuántos fantasmas hay aquí? Usted no será marica, ¿verdad? Tú eres un fantasma, yo soy americano, nunca funcionaríamos. Me dejaste tirada por esto. Tendrá una gran personalidad, porque si no ya me contás. Oye, que esto es demasiado psicótico para mí. Darryl Hans. Peter O'Toole. Perdona, Peter. Steve Guttenberg. Sé que el físico no lo es todo, pero es que... No hay nada como unas vacaciones en este hotel para enamorarse de un fantasma. El hotel de los fantasmas. Si consiguiéramos crema hidratante. El hotel de los fantasmas. 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 Gracias.